Delegados del CONATO dijeron que el diálogo de la Caja de Seguro Social no es legítimo porque le falta la parte fundamental, los trabajadores. Más en el reporte de Adair Concepción. Más de 125 delegados respaldaron el no regreso a la mesa de diálogo. CONATO, desde el mes de marzo, presentó al menos cinco puntos que se debían corregir antes de cualquier discusión, pero no fue así. No tiene ningún tipo de legitimidad. De hecho, en la reunión con el presidente, los propios empresarios señalaron que si los trabajadores no intervenían, ellos no podían legitimar los resultados del diálogo. Nosotros esperamos que los empresarios cumplan con ese planteamiento porque definitivamente si los actores clave de la Caja de Seguro Social, los principales interesados, no estamos participando porque no se nos dan las condiciones, entonces ese diálogo no tiene ningún sentido. Es simplemente un mamotreto, una falacia de diálogo. Tan solo la semana pasada, CONATO agotó su último recurso. Conversar con el presidente de la República, Laurentino Cortizo, pero se conoció que de los puntos solo respaldó la mediación de la Organización Internacional del Trabajo. Los informes que se brindaron en ese consejo definitivamente no apuntan a favorecer a los trabajadores y a las trabajadoras y por eso se toma la decisión de definitivamente no participar en esa mesa donde se ha mostrado más bien intransigencia de parte del gobierno. Quienes sí se mantienen en la mesa del diálogo por la Caja de Seguro Social es la Federación de Servidores Públicos, FENASEB, quienes también son miembros de CONATO. Con cámara de Carlos Fitzgerald, Adair Concepción. Next Noticias. Next Noticias. Next Noticias. Next Noticias. Next Noticias. Next Noticias.